Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Portal 11. Hola, Anto, ¿cómo estás? Hola, Anabel, muy bien, muy contenta de empezar este Portal como todos los sábados y ahora en el invierno, en el fresquito que está ideal para quedarse en la casa a ver su programa. Hoy tenemos mucho contenido interesante, vamos a ver una nota sobre deportes. También un poco de historia de la provincia. También, también. ¿Vamos a ver los adelantos? Quédate ahí y a escucharlos. En el primer bloque, un campo de acción, la carrera de Ingeniería en Agrimensura, en la voz de los ingenieros San Marco y Gutiérrez, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En nuestros estudios, nos visitan los campeones de Hockey 11-2016, un integrante del equipo ganador y el entrenador nos cuentan de su importante logro. Por último, en Postales Santiago, las mujeres como protagonistas, a través del relato de nuestro compañero Juan Carlos Reyes. Vamos a comenzar después de estos adelantos con la primera nota, un campo de acción, a donde dos ingenieros cuentan su día a día como profesores en la universidad. Vamos a conocer sobre la profesión del ingeniero Agrimensor en esta nota. Un ingeniero Agrimensor es un profesional universitario que tiene una amplia gama de actividades fruto de sus estudios. Es una de las profesiones más antiguas de la humanidad, relacionado con una de sus actividades principales, que es la de delimitar o separar propiedades inmuebles, es casas, terrenos de una persona, de la de otra. Y esa necesidad de separar donde se siente una persona de otra, una familia de otra, viene desde los orígenes de la humanidad. Por eso es una profesión reconocida desde muy lejos en la historia. Yo ingresé en el año 2002. A partir de allí comencé a desarrollarme en el ámbito privado de esta profesión. Luego tuve la oportunidad de ingresar en la Administración Pública, específicamente en la Dirección General de Catastro. Ahí me desempeñé hasta el año aproximadamente 2010, en el cual surge la oportunidad de rendir un concurso, en el cual puedo ingresar a esta casa de altos estudios y que actualmente me sigo desempeñando en el cargo de auxiliar docente, específicamente jefe de trabajos prácticos. El campo de acción es amplio y variado. Por ejemplo, con instrumentos sencillos, de muy bajo costo, un ingeniero agrimensor puede ejecutar las tareas que vemos todos los días o muy seguido en las calles, de dar los niveles para desagües pluviales, para desagües pluviales, para ejecutar después la pavimentación de una calle. Un ingeniero agrimensor también puede trabajar por pedido de un particular o de una institución bancaria, determinando la evaluación de una propiedad inmueble. Eso es una tarea que se hace en función de que el ingeniero agrimensor estudia dentro de la carrera los métodos científicos para hacer evaluaciones. Nosotros vemos estos días la importancia que tiene poder determinar el valor de propiedades de una persona. Una persona necesita conocer el valor de su propiedad para venderla, para hipotecarla, en la función de conseguir un préstamo, campo de actividades variado. Un ingeniero agrimensor trabaja en ámbitos públicos, por ejemplo, para lo que sería construir un camino, participa en el trabajo determinando los posibles lugares por donde se podría desarrollar un camino nuevo. O lo que sucede cuando construimos un barrio de viviendas, que hay que determinar los niveles a fin de que el mismo después no se inunde, no se llene de agua cuando tenemos una época de lluvias. Un ingeniero agrimensor, en definitiva, también es el profesional que está capacitado científicamente, porque lo estudia para hacer distintos tipos de cartografías. La cartografía que los chicos hacen y usan en las escuelas o la que se compra, en realidad debería haber pasado por alguna institución que tenga un ingeniero agrimensor en su plantel laboral. Los campos de aplicaciones son variados, pero el ingeniero agrimensor, necesario destacar, que es un profesional que trabaja mucho en forma particular, porque el ingeniero agrimensor es el que, como decía, delimita las propiedades. Eso es una operación técnico-jurídica que tiene elementos jurídicos, que el agrimensor estudia para compararlos con los conocimientos técnicos. Se llama mensura y determina dónde está y cómo está, bien ubicado o mal ubicado, una propiedad. En el marco de una materia denominada mediciones especiales, nosotros estructuramos con una cantidad determinada de prácticos. En este caso, por ejemplo, hoy vamos a tener la oportunidad de ver un práctico en particular, que es uno de los últimos de esta asignatura, en el que consiste en llevar la cota altimétrica desde un mojón, que fue instalado hace ya algún tiempo por el Instituto Geográfico Nacional. Y la misión que tienen los chicos que se les ha encomendado en este caso particular es llevar esa cota hasta el emplazamiento de una obra hidráulica como la que es el dique, o la subderivador del dique Los Quiroga. Aquí en el departamento de la agrimensura contamos con una biblioteca de textos específicos de la carrera. que son a los cuales el alumno puede acceder libremente. Muchos de los chicos que están hoy en día estudiando ya han comenzado a trabajar en su profesión, trabajando desde el punto de vista realizando, por ejemplo, pasantías, trabajando con agrimensores en forma particular, o bien también ya han sido absorbidos en alguna administración pública. O sea que la inserción laboral en esta carrera realmente es muy importante. Vamos a una pausa bien cortita y enseguida volvemos con mucho más Portalunce. Quédate ahí.